Bueno, como no se pudo grabar la clase de Teams por alguna falla técnica en la que enseñábamos a hacer gráficos de cajas y bigotes usando el paquete ggplot2, lo vamos a volver a hacer. Recordar que como siempre empezamos declarando cuál va a ser nuestro directorio de trabajo, ya sea teclando este instructivo, setwd y aquí entre paréntesis y entre comillas ponemos toda la ruta o nos vamos aquí, sesiones, setworking directory y aquí elegimos el directorio que queremos que sea nuestro archivo de trabajo. Bueno, yo en este caso pues ya lo tenía declarado, no lo voy a hacer. Lo siguiente que tenemos que hacer es importar el dataset o importar la base de datos de Excel, que en nuestro caso sería la base de datos Arbor2. Esta misma. Como yo anteriormente ya lo había importado, pues ya no le voy a decir que no la abra. Pero en dado caso que no lo hubiera hecho, pues aquí le pondría Open. Le voy a decir Cancelar. Y acá también le voy a decir Cancelar. Porque esas operaciones pues ya las había hecho anteriormente y ya saben ustedes cómo hacerlos. Ok. Lo siguiente es comprobar si tenemos los paquetes ggplot2 y ggpvr. Y en caso de que sí los tengamos, pues los activamos. En caso de que no, me voy acá a instalar. Y acá le digo que me instale desde Internet. Tengo que estar conectado y tener el paquete ggplot2. Le doy una coma y ggpvr. Pero como yo ya los tengo instalados, pues no voy a hacer. En el caso de que no los tuviera, pues tecleo ggpvr ggplot2. Y le diría que me los instale. Le doy aquí Cancelar. Entonces ya tengo esos dos. Entonces ya. Ahora solo vamos a ver qué necesito. Cuáles son las instrucciones que necesito decirle para que ya me haga. Entonces, bueno. Lo que vamos a hacer es. La instrucción es ggboxplot. Arbor2 es, como ya les había dicho, es el archivo donde están las variables que voy a utilizar. X igual. Le voy a decir cuál es mi variable. O cuál es mi factor. Que sería el sitio. Con dos niveles. Antropizado y conservado. Y igual. Sería mi variable de respuesta. Que en este caso es la cobertura de los árboles. Y color es especie. Vamos a ver qué hace si le doy correr. Observamos que acá ya me puso las medidas de cobertura de las especies. Están en colores. Por ejemplo, el chacá es el color verde. La sello es el color rojo. Y el huashín es el color azul. Y están los sitios. Están dos sitios. Está el sitio antropizado con dos especies. Y el sitio conservado también con dos especies. El chacá es una especie que se repite en ambos casos. Y este gráfico de cajas y bigotes me está dando la medida de cobertura de cada especie en cada sitio. Lo puede hacer también cambiando el factor y el color. Ahora el factor principal va a ser la especie. Tenemos aquí las tres especies. Huashín, chacá y ceiba. Y el otro factor es el que nos va a dar las diferencias de colores, que en este caso son los dos sitios, antropizado y conservado. Entonces vemos el huashín. Como solo tiene un solo color, quiere decir que solo ocurrió en el sitio antropizado. El chacá, tenemos que tiene dos colores. El rojo son las medidas del chacá en el sitio antropizado y el azul son las medidas del mismo chacá, pero en el sitio conservado. Y la ceiba solo tenemos en color azul. Nos está diciendo que la ceiba solo la encontramos en el sitio conservado con estas medidas. Acuérdense que la caja me daba el rango intercuartil y los bigotes el valor mínimo y el valor máximo respectivamente. Ahora vamos a realizar un análisis de varianza para ver si efectivamente hay diferencias entre, bueno en este caso, altura de las diferentes especies. Vamos allá entonces. La función análisis de varianza es nada más tecleo a o b y pongo entre paréntesis primero el nombre del archivo. Luego pongo un signo de pesos que me va a decir dentro del archivo árbol 2 voy a buscar una variable. La variable se llama altura m. Esta, este simbolito quiere decir que voy a buscar cómo se relaciona la altura en metros de otra variable que también está dentro del archivo árbol 2. Bueno, y el factor es el sitio, ¿no? Es decir, habrá diferencias de alturas de los árboles en los sitios diferentes. Le doy correr. Y algo hizo. Sin embargo, pues no tengo mi resumen de ANOVA. No tengo esa tablita que me da siempre. Que la veo reportada siempre. Entonces, le vuelvo a decir. Bueno, ahora le doy una nueva instrucción. Esta instrucción quiere decir, generame un objeto que se llama resumen.anova. Esta flechita lo que está diciendo es que estoy generando un objeto que se llama resumen.anova. Y entre paréntesis voy a poner en qué va a consistir ese objeto. Ese objeto va a consistir en el análisis de varianza de estas variables. Entonces, bueno, voy a almacenar dentro de este objeto todo lo que me resulte del análisis de varianza de altura por sitio. Altura de árboles por sitio. Le doy correr. Y algo me hizo. Pero todavía no veo el resultado. Entonces, bueno, como ya me creó un objeto que se llama resumen.anova. Y quiero ver qué hay dentro de este objeto, dentro de este archivo. Le digo entonces la función o la instrucción summary. La función summary me va a decir qué hay dentro de este objeto. Entre paréntesis estoy poniendo cuál es el objeto que es el que creé previamente. Entonces, le doy correr. Y ahora sí, fíjense aquí en la consola me sale la clásica tabla de ANOVA que nosotros vemos reportados en los artículos o en los reportes. Los grados de libertad de los sitios son 1, de los residuos son 14, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, el valor de f, y este es el valor de p. Y aquí ya tenemos pues una ANOVA de un solo factor. Y vemos cómo varía la altura de acuerdo a los sitios. Muchas gracias y este es el ejercicio de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!